Y estamos de regreso en un nuevo bloque de este encuentro informativo. Hoy es martes, tenemos columna de nutrición y ya estamos con la licenciada Natalia Bocellar Estrada. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación como siempre. ¿Hoy de qué vamos a estar hablando? Bueno, en realidad un poquito motivada por la cantidad de cuadros respiratorios, me pareció oportuno traer el tema de cómo fortalecer nuestra inmunidad. Y para eso quiero, digamos, para después poder hablar de los nutrientes que son esenciales, hacer un mínimo repaso por cuáles son los pilares donde se apoya nuestra inmunidad. Entonces, bueno, tenemos tres, ahí vamos a ver la plaquita. Nuestra primer barrera de defensa es una barrera que es física. Es una barrera que forma nuestra mucosa respiratoria, nuestra mucosa digestiva. Es decir, todo el epitelio, lo que separa el medio interior del medio exterior, es una barrera física. También podemos decir que es una barrera química. Por ejemplo, el pH tiene una acidez tan importante que no permite el ingreso de microorganismos. El tema es que cuando esta barrera ha sido superada y entonces pasan microorganismos patógenos o agresores al medio interno, se va a activar otro pilar de nuestra inmunidad, que es nuestra inmunidad innata. Esta es una inmunidad totalmente inespecífica que está a cargo de varias células, por ahí yo no sé si nombrarlas, pero es, bueno, macrófagos, células dendríticas, distintas células, que lo que van a hacer es fagocitar, cómo encapsular a este agente agresor o patógeno intentando controlarlo. Pero cuando no pudieran controlarlo, lo que va a hacer la inmunidad innata es actuar como ser las presentadoras de antígenos y entonces se lo van a pasar a nuestra inmunidad adaptativa, una inmunidad mucho más específica con dos tipos de respuesta, una celular y una humoral, que van a intentar atacar el agresor y si no, digamos, producirse las más específicas con síntesis de anticuerpos específicos. Es decir, cuando algo pasa a nuestro medio interno y produce una infección, ha atravesado todas estas barreras, las físicas, las inespecíficas y las específicas. Entonces vamos a ver entonces sí cuáles son nutrientes esenciales que nosotros tenemos que fortalecer, que asegurar durante todo el periodo invernal, por supuesto es durante toda la vida, pero reforzarlos en este momento. Todos conocemos la vitamina C, el primer nutriente que pensamos cuando tenemos un estado gripal o algo en nuestra inmunidad, lo que hacemos es fortalecer con vitamina C. Bueno, los cuidados, lógicamente, nos protege contra infecciones, protege la salud pulmonar, es un antioxidante, me parece que esta vitamina es como más conocida, la encontramos en los coles, en los cítricos, en los vegetales verdes. Lo que sí es importante que sepamos es cuáles son los cuidados que tenemos que tener. Esta vitamina es muy sensible a la luz, al calor y se oxida rápidamente. Entonces si hacemos un jugo exprimido o ponemos en un limón, este jugo no puede ser agregado, o por lo menos no podemos hervir el limón, lo podríamos agregar en una infusión, donde el agua no llega a 100 grados centígrados, sino a 90 y tiene un reposo con, digamos, alguna infusión específica que estemos utilizando, que podría perfectamente en este caso ser de jengibre, cúrcuma, limón, que mejoraría nuestra inmunidad. Pero sí es importante que se exprima, se filtre y se utilice en el momento. Exacto. Hace poco veía unas gomitas que se hacían caseras, digamos, con una gelatina sin sabor para peques, estoy hablando, y jugos justamente de naranja para fortalecer. No estarían sirviendo entonces, porque se las tendrían que comer en el mismo momento, no se las pueden dar, por ejemplo, a lo largo del día o de la semana. Exacto. En realidad es muy, muy sensible. Entonces el contacto con el oxígeno la oxida. Y en el caso de las verduras que mencionamos, tenemos que pensar en cocciones que sean leves, ¿sí? Para aprovechar al máximo esta vitamina. Al vapor, por ejemplo, ¿no? Claro, al vapor, por ejemplo, en el caso de los coles, que hay gente que hace cocciones muy largas, prolongadas, rayarlo. Los coles siempre cuando se cocinan hay que rayarlos y dejarlos expuestos un ratito con el oxígeno. Y luego dar un pequeño hervor, cocinarlo directamente en la plancha, mezclarlo con un huevo y hacer directamente como un pancito, un pancake, ¿sí? Pero unas cocciones siempre muy sencillas. Otras vitaminas muy, pero muy importantes, que incluso actúan en todos los niveles que mencionamos, son la vitamina A y la vitamina D, ¿sí? Ambas vitaminas mejoran la integridad en los epitelios, ¿sí? Muy importante. Ambas mejoran la actividad de los macrófagos, que son las células más importantes de la inmunidad innata. Estas que se encargan de encapsular al agresor o patógeno. Mejoran la eficiencia, digamos, en este proceso de fagocitosis y participan también en la inmunidad adaptativa. Es decir, la vitamina A es importante en la diferenciación de los dos tipos de células que decíamos adaptativas, los linfocitos T y los linfocitos B. En el caso de la vitamina D es muy importante en mejorar o estimular la producción de los linfocitos que tienen actividad antiinflamatoria, ¿sí? Realmente son muy, muy importantes. Ambas son vitaminas liposolubles. Por lo tanto, se encuentran en alimentos de origen animal, son mucho más estables, ¿sí? Y coinciden los alimentos. Es decir, que tenemos que empezar a incorporarlos. Están presentes en los pescados grasos, en las vísceras, sobre todo en el hígado. Están presentes en el huevo. Por supuesto, como es liposolubre, está en la yema de huevo. Y es una cosa importante, seguramente va a ser algún tema en la columna, perderle el miedo a algunos alimentos grasos que hemos aprendido durante el último tiempo que tenemos que reducir. No es necesario, si no tenemos ningún problema en el metabolismo lipídico, que nos limitemos a tres huevos por semana, ¿sí? Podemos comer un huevo por día con total tranquilidad. Intentamos que sea de campo, pero si no, el huevo que tenemos acceso. Bueno, y por supuesto, también en las grasas lácteas, ¿sí? Ambas vitaminas se encuentran en todos estos grupos. Entonces, la recomendación es que intentemos dos veces a la semana comer pescados grasos, que el resto de los días haya un huevo, ¿sí? Si incorporamos lácteos, que sean lácteos que tengan, es decir, está en la grasa láctea, es decir, que si no tiene sentido, no hay ningún motivo que lo justifique, no tiene que ser todo descremado. Y es importante, en el caso, hay personas que suplementan estas vitaminas, que entonces las incorporen en una comida que tiene aporte de grasa. Es decir, si yo tengo que suplementar la vitamina D, ¿sí? Que sabemos que es una vitamina muy importante, funciona como una hormona, generalmente en un laboratorio completo se pide la vitamina D, tiene que estar por encima de 30. Cuando se requiere suplementar, no podríamos nunca ponerlo en una comida, en una ensalada, ¿sí? Requiere de la grasa para su absorción. Esto es súper importante. Y lo último, digamos, otro nutriente muy importante para traer que tenemos que fortalecer la ingesta, es el zinc. De hecho, no solo es importante porque participa en cada uno de esos pilares que mencionábamos, mejora la integridad, mejora la actividad de los macrófagos, mejora las células, las natural killers, digamos, también estimula los linfocitos B y los anticuerpos, actúan los tres pilares de la inmunidad, también es determinante para que la vitamina D se pueda utilizar, ¿sí? Claro. Para que la vitamina, perdón, para que la vitamina A se pueda utilizar. Para que esta se utilice, requiere la presencia de zinc. Y dentro de la vitamina A, no mencioné los carotenos, que funcionan como una provitamina A. El tema es que esta provitamina, para lograr convertirse a vitamina A, requiere presencia de zinc. Es decir, es determinante por su funcionalidad directa y además porque habilita que la vitamina A cumpla efectivamente su función a nivel del sistema inmune. Bien. Bueno, súper interesante, ¿no? Porque como decías, en el último mes y medio estamos viendo una catarata. En principio había empezado como una cuestión pediátrica, muchos peques con cuadros respiratorios, pero se fueron sumando las personas adultas también, mocos, refrío, en mayor o menor medida los cuadros gripales y es muy importante poder tener en cuenta la alimentación que acompañe, ¿no? Esto, porque bueno, muchas veces se requerirán medicamentos o otras cosas, pero poder incorporar estas ideas fortalecen el sistema. Claro, esto tiene que formar parte de la rutina, sobre todo en el periodo invernal, no quita de ninguna manera la medicación que requiera, digamos, de acuerdo al caso. Lo que sí se puede sumar como coaxudante cuando lo está transitando ese cuadro gripal, son, hay antimicrobianos, antifúngicos, antibacterianos, muy fáciles de incorporar como el ajo, que es importante que sea crudo, la cebolla, que puede ser crudococida, el jengibre, la cúrcuma, el limón, es decir, con esto hacer infusiones, hay gente que el ajo lo machaca, eso lo mezcla con limón y de esa mezcla que lo puede dejar macerar y tener en reposo unos días, una cucharadita o una o dos en el día en medio vaso de agua caliente, todos estos consejos igual son muy importantes siempre durante el curso de la gripe y por supuesto sin evitar la medicación si lo requiere. Sí, muy bien. Bueno, muy interesante la verdad para estos tiempos está, pero como decís vos, para todo el año, pero especialmente para este invierno, así que bueno, muchísimas gracias Natalia. Gracias a ustedes. Nos reencontramos el martes próximo. El martes próximo. Nos vamos a un corte y en un ratito volvemos con más encuentro informativo. y en un ratito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!